Vaya gente, aquí estamos con una venta de ayotes, vea qué preciosura tenemos sandía, tenemos ayotes y aquí el señor me está diciendo que hay de varios precios. Por ejemplo, este de acá, ¿qué precio tiene? Diez. Diez, ¿y este? También diez. Todos estos prácticamente son de diez dólares. Los más medianos son a ocho. A ocho, va. De aquellos pequeños. Va, este, yo voy a llevar, pero no sé, porque viera que en mi familia no somos muchos. Vea que de estas hay de dos clases, hay uno que les dicen que es de agua, hay uno que les dicen que es de hueso. Sí. ¿Cuál es el de hueso? El de cascaradura. Ajá, el que no se hace aguadito. No. Ajá. Y ese hay también en aquel pequeño también. Sí. Va. Aquí es para darle gusto al cliente. Es que es para darle gusto al cliente, ¿verdad que así es? Así es la gente aquí en San Miguel. Aquí ponen los negocios, señores, y vean qué bonito se ve este puesto. Y el señor nos ha atendido súper bien, súper amable. Y pues ahorita vamos a ir a escoger, creo que no sé cuál llevarme. Porque hay tanto que, por ejemplo, hay de tanto que hay que no sé. Este a cómo me lo daría. A diez. Este me lo pondría a diez. Ajá. Y ese es el de la casca de hueso. Sí. La mayoría son de hueso. Creo que me gusta ese, fíjese. Ajá. Me voy a llevar este. Ajá. Acá en El Salvador todos les llamamos ayotes. Allá en Estados Unidos les dicen calabaza, pero son como un color más anaranjadito. No sé de los países que me ven en mi canal, díganme cómo les llaman ustedes. Pero acá, pues, en El Salvador les decimos ayotes. Y vean qué chulada. Ya les voy a enseñar los demás. Son los pequeños, pero yo me llevo este porque ese es el que me llama la atención. Ese es el que me llama. Ese me voy a llevar. Acá el señor me lo va a llevar para el carro porque, pues, ya le voy a... Vamos a ver acá. ¿No tiene ver la sandía que es rayadita? Mmm, solo una me ha quedado allá. ¿Por qué? ¿Qué sabes? Es más dulce, vea. Sí. Póngalo ahí para mientras. Vean, estos son los de a dos dólares. Estos ayotitos son de... ¿Aquí estás? Sí, por favor. No, en el baúl quizá, fíjese. Hágame el favor. Ay, disculpen, gente. ¡Abrir el baúl, mami! Ábranlo, a ver si es tú. No. Este, permítame, señores. Ahorita vamos a meterlo en el... ¿Abrir el baúl? Ya está, sí, ya le abrimos. Vale. Permítame, señores. Vamos a abrir el baúl para meter lo que es el ayote. Ahí póngame. Ahí ya se lo voy a cancelar. Sí. Sí. Y como les seguía diciendo, bueno, vean, desde acá, ahí está la cantidad de ayotes que aquí, pues, cultivan estos señores. Y, pues, son enormes, son enormes, bien bonitos, a un precio justo. Y, pues, creo que no es de pedir rebajas, pues, porque hay que valorar el trabajo de las personas que trabajan en el campo. Y, pues, con la sandía, me dice que no tiene rayadita, vean. No, no, una tengo, pero... Está golpeada. Ah, bueno. Sí, no, le voy a vender algo que no está bueno. Así es, muchísimas gracias, muy amable por atendernos y por permitirnos grabar en su negocio, porque su negocio está súper bonito. Y, pues, aquí les dejo, mi gente, este videíto para que lo vean y se recuerden, pues, la gente, nuestros hermanos queridos que están en otros países, de que en la calle de San Miguel pueden encontrar estos ayotes. Aquí transmitiendo desde mi canal Miranda en Acción. Y gracias por ver mi video y véanlo hasta el final. Chao, chao. Nos vemos despuesito.